Vamos a dibujar una pirámide cuadrangular giro-elongada. Para ello tenemos que partir de un cuadrado. Escribimos polígono, número de lados 4, L, Enter. Y marcamos el lado. Vamos a darle a F8 para hacerlo horizontal. Y tamaño, por ejemplo, 10. Ahí tenemos nuestro cuadrado. Y ahora, para determinar el centro, hacemos una diagonal. De esa manera, el punto central de esa diagonal, punto medio, será el centro del cuadrado. Ahora copiamos la figura. Escribimos copia, OCP. Y la giramos, G, Enter. Cogemos este objeto. Cogemos un punto cualquiera. Y el ángulo de giro, 45. Bueno, de esta manera, este punto vendrá a parar aquí. Ahora dibujamos un triángulo equilátero. Número de lados 3, Enter. L, Enter. Y cogemos los dos puntos. Por ejemplo, este y este. Ahora hacemos una perpendicular, desde este punto. Y ahora hacemos un giro, de manera que, imaginamos cómo gira el triángulo, hasta que corta exactamente, desplazamos, o mejor copiamos, esta figura, y la centramos con la anterior. Bueno, una vez ya que está centrada, así nos fijamos, en el momento en que el triángulo giraría, detectaría exactamente sobre esta línea, a el cuadrado de la parte superior. Eso quiere decir que, la altura de la figura, pues vendrá, vamos a marcarla en otro color, y en otro grosor, lo ponemos en rojo, y aquí, un grosor 0,30, un grosor de línea, marcamos abajo, y hacemos la línea que venga desde este punto, hasta este. Hasta aquí, hasta la intersección. No detecta ahí la intersección, entonces venimos a referencia, objetos, parámetros, y marcamos todos los parámetros. Con lo cual ahora sí que detecta ahí, la intersección. Bueno, tenemos ya esa línea, la giramos en 3D, escribimos gira, 3D, Enter. Cogemos la línea, eje de giro, un punto del eje X, escribimos X, Enter, y el punto, pues este mismo, y ángulo de rotación, 90. Bueno, pues ahora sí nos colocamos en asonometría. Ya tenemos ahí la figura, y ahora lo único que tenemos que hacer es desplazar este cuadrado a ese vértice. De manera que entendemos que hicimos un desabatimiento del triángulo para obtener aquí este vértice. Bueno, ya tenemos ahí los dos cuadrados que definen la superficie. Entonces hacemos una figura cualquiera, por ejemplo, un cilindro, para obtener la figura sólida, y le damos, ahora lo extruimos, le damos, ext, ext, enter, le damos más altura que la altura del segmento vertical rojo. Podría ser la misma, directamente. Lo vemos bajo otro punto de vista. Desplazamos el cilindro de, enter, cogemos el punto central, lo colocamos aquí. Y ahora vamos a ir cortando la pieza. Entonces hacemos un corte, CO, enter, cortamos el cilindro, enter, y cogemos tres puntos, enter, primer punto, segundo, tercero, y nos quedamos con este trozo. A ver, cogimos, cogimos mal, vamos a entonces hacer un corte, entonces antes de nada le damos a guardar, y observamos, si efectivamente el cilindro abarca ahí los dos cuadriláteros, y vemos que sí. Bueno, entonces ya podemos hacer el primer corte, CO, enter, designar objetos, este, enter, plano de corte, vamos a coger, por ejemplo, el plano XY, XY, enter, y un punto del plano XY, este, y nos quedamos con la parte de abajo. Ya tenemos que el cilindro tiene la misma altura. Ahora cogemos otro corte, CO, enter, y marcaremos el cilindro, enter, tres puntos, enter, y cogemos entonces este punto, este punto, este punto, este punto, y este punto, y nos quedamos con la parte interna. Ya tenemos el corte de ese plano. Ahora hacemos otro corte, CO, enter, designar objetos, este, enter, tres puntos, enter, y marcamos este punto, este, y este de aquí. Ahora hacemos el siguiente, CO, enter, objeto a cortar este, enter, tres puntos, enter, y marcamos este punto, este, y este, y nos quedamos con la parte interna. Como vemos, estamos obteniendo un antiprisma, enter, tres puntos, enter, y marcamos aquí, este punto, este, y este, y nos quedamos con la parte interna. Hacemos otro corte, CO, enter, enter, marcamos la figura, tres puntos, primer punto, vamos a quitar el F8. Bueno, también es el punto central, punto medio, bueno, también es el punto central, punto medio, de ese segmento, y nos quedamos con la parte interna. Bueno, ahora hacemos el siguiente corte, CO, enter, designamos la figura, enter, tres puntos, enter, y marcamos ahí, uno, dos, y el tercer punto, aquí. Nos quedamos con la parte interna, ahí cogimos mal, a ver, repetimos, vamos a hacer el corte, CO, enter, pinchamos en la figura, enter, y ahora tenemos que coger tres puntos, enter, y ahora tenemos que coger tres puntos, enter, hacemos primer punto, segundo, y tercero, y nos quedamos con la parte interna. Bueno, por último, hacemos otro corte, CO, enter, pinchamos en el cilindro, enter, tres puntos, y cogemos este punto, este punto, y este punto, y nos quedamos con la parte interna. Y aquí tenemos ya el antiprisma. Bueno, ya solo nos quedamos con la parte interna. Bueno, ya solo nos quedaría un corte, CO, enter, cogemos la figura, enter, tres puntos, enter, y marcamos este punto, este punto, y este punto, y nos quedamos con la parte interna. Y aquí tenemos ya el antiprisma. Acabamos de obtener el antiprisma cuadrangular, o sea que tenemos un cuadrado arriba y otro abajo, de manera que, como podemos observar, hay triángulos equilateros laterales, y pudimos obtener la altura, que está aquí en color rojo, gracias a hacer el giro de este triángulo, hasta que cortara aquí a la ortogonal, por este punto, teniendo ya la altura de aquí a aquí. Bueno, una vez que tenemos esto, lo único que hay que hacer es montar sobre esta cara superior una pirámide de base cuadrada, con las caras también triangulares. Entonces, para ello, cogemos otro color, y dibujaremos aquí arriba un triángulo, escribimos polígono, número de lados, tres, enter, L, enter, y dibujamos aquí el triángulo. Lo tenemos en el punto final. Vale. Entonces, ahora lo que necesitamos es hacer el giro del triángulo, para ello nos podemos poner en planta y volver a hacer lo mismo que hicimos con esto. Entonces, haremos la perpendicular, desde este punto, hasta este punto, hasta la perpendicular, ahí. Y ahora haremos el giro, haciendo centro aquí, en el punto central, hacemos este giro, hasta que corte a la vertical aquí, por el punto medio. Y la vertical, lógicamente, está abatida. Entonces, hago aquí esta línea, y como aquí no me hace la perpendicular, lo hago de esta manera, hago una perpendicular cualquiera, desde este punto, a esta recta. Ahora desplazo, d, enter, y cojo el punto final de esta línea, y la coloco en el punto medio. A ver, cojo el punto intersección, desplazo, enter, cojo el punto final, y lo coloco, el problema está, lo voy a colocar aquí, que no detecta el punto medio. Entonces, lo que voy a hacer es, coger una línea, para detectar aquí, el punto medio. Me pongo en modo alámbrico, y ahora desplazo, me pongo en asonometría, para, en otra asonometría, para ajustar. Claro, no me cojo aquí, la diagonal, porque este, esto no lo dibujo en la cara superior, por eso hay que ponerse en perspectiva, para hacer estas cosas. Entonces, me pongo ahora ya en perspectiva, y esa línea la tengo definida. Entonces, lo que hago es, una línea, o copio esta misma, entonces escribo copia, cp, enter, como sigue esta dirección, cojo este punto final, y la coloco aquí. Bueno, pues ahora ya tengo que, efectivamente, ahí, la coloqué en perspectiva, en esa perspectiva, la coloqué ahí, en esa línea verde, que no tiene objeto. Entonces, esta línea verde, bueno, no la necesitamos, vamos a hacer entonces la diagonal, de aquí, a este punto, y ahora sí que ya podemos desplazarla con precisión. Entonces, cojo la línea, cojo el punto final, y lo coloco aquí. Entonces, ahí, ahora ya sí, me coloco en planta, y efectivamente vemos que, esto corta, vamos a ver, al hacer el giro, vamos a poner esto en color negro, sin grosor, al hacer el giro, y luego, de este punto, de este punto, la circunferencia corta a la perpendicular en este punto, o sea que la altura real es esta. Desde aquí, hasta aquí. Entonces, giro, en 3D, gira, 3D, Enter, designa objeto, este, Enter, eje de rotación, este eje, y ángulo de rotación, 90, Enter. Con lo cual, si me pongo en perspectiva sonométrica, tengo que la altura real de la figura va a llegar hasta aquí. Bueno, por último, lo que voy a hacer es, este cuadrado, lo voy a extruir, este cuadrado, como vemos, si lo desplazo, es igual a este. No hace falta que lo desplace, porque era el que había copiado antes, lo extruyo, es X, T, Enter. Vengo aquí, la figura, Enter, y le doy la altura mayor que ese segmento. Ahora, lo desplazo de Enter, cojo el prisma, y lo coloco aquí. Lo miro bajo otra perspectiva, vale, efectivamente está encima de la figura. Le doy a guardar, y ahora lo único que tengo que hacerlo, es cortarlo, y se acabó el ejercicio. Lo veo bajo otro punto de vista. Y me acerco con el zoom, puedo escribir Z, Z, Enter, V, Enter, V es ventana. Entonces hago el corte del prisma, Z, Enter, designar objetos, el prisma, Enter, tres puntos, Enter, y marco esta esquina, esta esquina, y esta esquina, y me quedo con la parte interna. Hago lo mismo del otro lado, Z, Enter, cojo la figura, Enter, tres puntos, Enter, y cojo el punto final, cojo este punto, y cojo este punto, y me quedo con la parte interna. Hago los otros dos cortes, y ya tengo la pirámide, y ya tengo la pirámide, CO, Enter, tres puntos, primer punto, segundo punto, y tercer punto. Y me quedo con la parte interna, y por último, CO, Enter, cojo el prisma, o lo que queda de él, tres puntos, punto final, y punto final, y este punto. Y me quedo con la parte interna. Bueno, ya tengo la pirámide, y la voy a colocar, por ejemplo, en color azul, y de mayor grosor. Y ya tengo entonces las dos figuras, con lo cual ya tengo la pirámide cuadrangular, base cuadrada, pero girada aquí abajo en antiprisma, giro elongada. O sea que aparte de giradas, las dos bases, para obtener el antiprisma, tengo encima la pirámide, y esta ya es la figura del políedro de Johnson, llamado pirámide cuadrangular, giro elongado, ahí lo tenemos, ¿no? Podemos poner en órbita continua. Pasa que, bueno, aquí le cuesta estar abiertos varios programas, si no lo haría de forma continua. Bueno, por último, una vez que tenemos esto, la figura en planta, podemos obtener... Vamos a copiar. Tenemos ahí la figura, y vamos a tener la planta alfado y perfil. Entonces tenemos ahí la planta, copiamos, CP, Enter. Para que le haga ortogonal, F8, giramos en 3D, gira, 3D, Enter. Designamos los dos objetos, dos puntos, podemos poner eje X de rotación, un punto, por ejemplo este, y ángulo menos 90. Ahí tenemos el alzado, y por último vamos a hacer el perfil, copiamos la figura. Y ahora lo giramos en 3D, entrada reciente, botón derecho, gira, 3D. Seleccionamos, dos puntos, eje de giro es el eje Y, Enter, un punto, este, por ejemplo, y ángulo de rotación 90. Bueno, como podemos ver, la vista en perfil es idéntica al alzado, y lo podemos ver aquí abajo. Y lo podemos ver aquí abajo, en la planta es exactamente igual esta dirección para obtener esta vista que está de aquí. Con lo cual esas serían las tres vistas. Bueno, pues tenemos ya la figura en planta, alzado y perfil, y por último, si queremos tener una presentación, para que se entienda bien, este poliedro de Johnson, pues lo copiamos. Lo pegamos en un pint, y ahí tenemos ya las tres vistas. Y ahora vamos a coger la asonometría. Nos ponemos en una asonometría isométrica. Y vamos a coger entonces dos perspectivas de la figura. Entonces tenemos aquí esta perspectiva. Y aquí tenemos esta otra. Si la colocamos, por ejemplo, aquí. Quitamos este fragmento. Y quitamos aquí este fragmento. Y tenemos aquí esta otra perspectiva. Con lo cual ya tenemos mejor definida la estructura de la figura al mostrar dos perspectivas distintas. Donde se ve claramente el antiprisma por abajo. Y donde se ve ahí la pirámide encima. Por último, ponemos esto a tamaño 100%. Y representamos en un convenio la línea de piedra. Entonces haremos aquí. Vamos a hacer mejor un rectángulo. Y una vez que tenemos el rectángulo. Le quitamos este fragmento. Le quitamos este otro. Y ya tenemos ahí la línea de piedra. Que nos muestra el alzado al perfil y debajo la planta. Mientras que aquí tenemos la asonometría. Bueno, pues esa sería entonces ya la pirámide cuadrangular. Giro elongada, por último. Archivo. Guardar como. Copiamos el nombre. Le damos a guardar. Casi lo vamos a guardar así mejor. Y ahora aquí desplazamos esta figura. Y ponemos el nombre aquí. Pirámide cuadrangular. Giro elongada. Bueno, pero este es el nombre del poliedro de Johnson. De uno de los 92 poliedros de Johnson.